El combate previsto para este viernes entre estos dos púgiles, Salvi Jiménez y Khalid El-Jadri, no se va a disputar. Así lo ha podido confirmar la 8 Valladolid esta misma mañana. El francés ha presentado en la EBU un informe médico en el que se certifica una ciática que no le permite boxear. Así lo confirmaba también a la 8 Valladolid esta mañana el mánager del propio boxeador francés, Asit Jalapa. La noticia ya se conoce en la Federación Española que trata a contrarrelo de buscar un rival para Salvi. Tiene que estar rankeado, evidentemente. El primero con el que se contactaba ayer, afincado en Madrid, ya ha dicho que no, sería demasiado pronto y no tendría tiempo. Y hay una segunda posibilidad. En caso de que este acepte, se reuniría el comité ejecutivo de la EBU y votaría. Si acepta al aspirante, se disputaría ese título. Otra opción, evidentemente, es aplazar. No obstante, los franceses parece que no están muy de acuerdo con cómo se ganó la subasta en Roma. Y, según nos confirmaba, como decimos, Asit Alap, el mánager del boxeador, han puesto el tema en mano de sus abogados. Bueno, veremos a ver si el resto de la velada continúa y el viernes tenemos boxeo en Huerta del Rey en Valladolid. Y si salta, y evidentemente se confirma, esa posibilidad de disputar ese título para Salvi Jiménez. Bueno, pues les iremos contando, digo, noticia que les alcanza y que les adelanta la 8 Valladolid. Vamos a hablar de fútbol porque ya se prepara el partido que este próximo fin de semana va a disputar el Real Valladolid en el Santiago Bernabéu. Choque que le mide al Real Madrid. Un equipo que todavía apenas se ha podido entrenar esta semana con sus efectivos, ya que todos están, casi todos, un alto porcentaje convocados con sus selecciones. Al que hemos visto esta mañana entrenar ha sido a Gonzalo Plata, que ha completado la sesión con el grupo. Pues una buena noticia porque el ecuatoriano está, parece que, en perfectas condiciones para poder estar a las órdenes de Pacheta en el Bernabéu. También hemos visto a otros jugadores como Sergio Escudero, también evolucionando bien. O el propio Jordi Masip, que ya está, como ven, a pleno rendimiento. Kennedy. También las dudas vendrían en la figura de Amala, que todavía no se sabe si va a poder llegar a la cita de este próximo domingo. Al que hemos visto también es a Darwin Machis. Buena noticia, porque el venezolano parece que está adelantando plazos y que estaría también, no para este partido, evidentemente, pero sí para el futuro. Y, como decimos, poco a poco, al margen del grupo Darwin Machis, se va incorporando a la disciplina. Al margen de esto, la actualidad social del club la ha escenificado en rueda de prensa, en la sala de prensa del estadio, el consejero de presidencia del Real Valladolid, David Espinar. Ha hablado de todo en general, aunque, evidentemente, había mucho sobre la nueva ciudad deportiva y el nuevo mini estadio. ¿Qué preguntarle? Mini estadio, ¿qué preguntarle? Todo esto nos dijo. El director de gabinete cree que en junio ya estarán en marcha las obras de la ciudad deportiva, primer paso de un proyecto que se va a extender durante los próximos 50 años. En este sentido, cree que el cerramiento del Fondo Sur y otras adecuaciones del estadio son reformas que se efectuarán a largo plazo. Son varias fases las actuaciones sobre el estadio. Disponemos de toda la concesión, que son 50 años. Esperamos nosotros también acabarlo cuanto antes, pero hay una cosa que son los presupuestos y la disponibilidad de fondos. Y realmente somos un club que tiene que pelear mucho para conseguir financiación, como cualquier otro club de nuestro tamaño. Nosotros también queremos que cuanto antes finalice esa adecuación, pero yo creo que va a tardar un poco más. Una reforma integral que no será barata. De hecho, el Real Valladolid estima en unos 40 millones de euros el total de las obras proyectadas entre la ciudad deportiva y el estadio. No quiero dar una cifra, no penséis que es cifra exacta, es una cifra orientativa. Todas las actuaciones saldrían en torno a 40 millones de euros. Una ciudad deportiva que va a contar con un mini estadio con capacidad para unos 2.000 espectadores. De momento, esa instalación se llamará Estadio Pucela, pero eso sí, es susceptible de cambio. A día de hoy, ese es el nombre que tenemos para el estadio, porque hay que ponerle un nombre de alguna forma. Si podemos conseguir un patrocinador o una iniciativa que nos proponga otro nombre, pues el club está abierto a escucharla. Y a este respecto, David Espinar ha hecho unas declaraciones que han generado bastante polémica. La dificultad que, dice, tiene Zorrilla para encontrar un sponsor. Este estadio, todos sabemos cómo es el estadio. Es un estadio que genera quejas, incomodidades. Ahora estamos hablando de las colas, de goteras, de charcos en la tribuna. Dudo que una marca quiera asociarse a una instalación que genera tantas críticas. Yo veo más fácil conseguir una esponsorización del nombre de la nueva ciudad deportiva que del estadio, sinceramente. Las obras para el inicio de la ciudad deportiva se publicaron ayer en el boletín oficial de la provincia. Y ahora se abre un plazo de un mes para presentar otras posibles candidaturas. Así que, si no hay novedades y no se espera que las haya, allá por el mes de junio entrarán las excavadoras y las máquinas para empezar a erigir, a levantar esa ciudad deportiva, nueva ciudad deportiva de El Real Valladolid y de Valladolid. Un David Espinar que también ha comentado otros asuntos. Evidentemente, había que preguntarle por qué pasó el otro día con los tornos en el partido de fútbol femenino. Bueno, unos tornos que, de alguna manera, generan la polémica un día de partido, sí, y al otro también. Entre otros asuntos, David Espinar nos contaba este. Bueno, va a estar encaminada, buenos días, a acciones que tengan reacción directa con la ciudad o la provincia. Más allá de enviar material, como se hacía anteriormente, a otros países. Entonces, vamos a ayudar a proyectos de integración, de igualdad, de desarrollo del deporte, lucha contra la drogodependencia. Estamos peleando con puntos razonables como para pensar que podemos conseguir el objetivo, pero nadie dijo que iba a ser fácil y dentro del club no estamos preocupados. Estamos muy ocupados en dotar a jugadores y técnicos de las mejores condiciones, tanto ambientales como materiales, para que puedan conseguir ese objetivo, que es el que todos tenemos. No ha cambiado en absoluto, de hecho, ni se ha tratado esa posibilidad dentro del club. El número de tornos que hay en un estadio no depende del club, sino de la liga. La liga te dimensiona el estadio y te da los tornos necesarios de entrada y de salida. Nosotros tenemos tornos para un aforo de 30.000 espectadores. El flujo de asistencia al estadio se concentra mucho en los últimos minutos antes del partido y, obviamente, se producen colas. Insisto, los abonados son libres de venir a la hora que quieran, pero no tenemos más posibilidades de absorber los flujos masivos de personas que se concentran en las entradas en los últimos minutos antes de que empiece el partido. Bueno, más cosas y el fin de semana tuvo un protagonista. Ese fue César Pérez, el jugador y portero del balomano atlético Valladolid. Vaya paradas que hizo a lo largo del partido y vaya parada en el instante final para darle los dos puntos a su equipo. Ayer pasó por la jornada. El Atlético Valladolid consiguió en casa dos puntos muy importantes frente al Torre la Vega. Tras la buena imagen que dio el equipo en Copa, los de David Pisonero encadenaron otra victoria en Liga. Después de un partido que parecía controlado, los visitantes apretaron en los últimos minutos y a punto estuvieron de empatar en la última jugada. Pero César Pérez se vistió de héroe y lo evitó con una gran parada. El guardameta cuenta cómo se vivió el encuentro. De 50 minutos tuvimos el partido muy de cara, muy controlado. Nos fuimos de 3, 4, 5 goles. Pero en los últimos 10 minutos ellos pusieron una defensa más presionante y bueno, nos ahogaron, nos oficiaron. Y sí que es verdad que se pudieron llevar un punto, pero bueno, por suerte pudimos sacar los dos. Los dos últimos resultados han sido un soco de aire fresco para el conjunto de Huerta del Rey. Tras una mala racha, empiezan a salir las cosas y la moral del equipo a su vida. Lo bueno de estos resultados es que nos dan alas y nos hacen pensar que podemos competir y ganar a cualquier equipo. Nos da tranquilidad hasta cierto punto porque sabemos que podemos ganar y competir cualquier partido, pero bueno, seguimos estando abajo y hay que ir a luchar y a ganar todos los días. La táctica y el estudio del rival fueron claves para ganar al Torre la Vega. El portero reconoce que tenía en claro cómo actuar ante el modelo de juego de su adversario. Lo primero que teníamos que hacer era parar su contrataque. Es un equipo que corre mucho en ataque y lo primero que teníamos que hacer era el balance y colocarnos bien en defensa. Ese estudio que le permitió al equipo lograr la ventaja también sirvió para poder mantenerla. En esa parada salvadora, César aseguró que no fue casualidad, sino trabajo. Trabajo de vídeo sobre todo. Al final tenemos muchas sesiones de vídeo en la semana y sirve para momentos como este. Sabía que le gusta lanzar ahí. No sabía que iba a lanzar ahí, pero sabía que tenía preferencia por ese sitio. Y mira, salió bien. La próxima cita será de nuevo en casa contra el Benidorm el sábado 1 de abril a las 9 de la noche. ¡Qué bien! Por fin volver a ver abrazarse a los chicos del Atlético Valladolid después de una victoria primera en liga de lo que llevamos de este 2023. Esta mañana hemos estado pendientes también del sorteo de la Copa del Rey de Rugby y ya tenemos fechas y también rivales para nuestros dos equipos. El Braque, esos entrepinares, se va a medir al Ciencias, partido que se va a jugar en Sevilla, mientras que el Chami va a empezar a defender su título, como se quito precisamente en la cartuja, ante la Samboyana en Valdiri Aleu. Como digo, 22-23, uno de esos dos días, los partidos de la próxima eliminatoria de la Copa del Rey. Y hoy vamos a acabar con Padel, porque hay un vallisoletano, Arturo Coello, que está haciendo un auténtico temporadón en el World Padel Tour. Así lo ha demostrado en Paraguay, en la última prueba de este circuito. Hay que reconocer la trayectoria de este año de Coello y de Tapia, su compañero, la dupla hispano-argentina, que ha conseguido ganar en Abu Dhabi, en La Rioja, en Chile y ahora también en Paraguay. Desde luego, hay que citarlo, un vallisoletano. El World Padel Tour no conoce más campeones que Arturo Coello y Agustín Tapia. Nada más, nos marchamos. Esta es la actualidad deportiva de la jornada. Así es, pueden seguir informados en nuestras redes sociales. Disfruten de la tarde. Adiós. Adiós.